¡Mari Show Entertainment presenta la gran serenata al trabajador junto a la agrupación Manilín! Desde Argentina llega la agrupación Manilín La agrupación Manilín desde Argentina Grupos invitados, los maravillosos de Pepe Villanueva Internacional Sabor Y muchos artistas invitados Este martes 30 de abril Desde las 7 de la noche Empieza a restaurar los delfines En la animación John Alex y el Fandy Regalos, premios y sorpresas Adquiere tus entradas ya en Solari Plaza Gran serenata al trabajador junto a Manilín de Argentina Ingreso libre hasta las 11 de la noche a la zona general ¡Te esperamos! ¡Mari! 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 ¡Gracias!